¡Aplausos! ¡Aplausos! ...mensualmente a todos los grupos de las unidades de intervención policial, a grupos de UPR y a grupos de TEDA. Prácticamente es todo el año cursos que programan con antelación la división de formación y perfeccionamiento. En este caso, el curso de la UIP de este año son de 126 policías. ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 ¿Te acuerdas? Para la galería, tiros allí, con las juntas que ahora tienen.